Dile que ya se acabó Que el nombre en tu piel se grabó Que ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que pilló el que entró pa' tu cuarto y te robó Explícale Que te gusta como te lo hago Ven, cuéntale Que conmigo es la mujer y te apago Que tú no eres mujer De ser infiel Pero que te cansaste Y no quieres comer Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tenida Y quedará desnuda Como te tiembla las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda